Sí, mira, básicamente lo que yo hice no fue al Ejecutivo, digamos, sino pedí a la Justicia que investigue, ha llegado unos fondos el año 2011 y bueno, que se corrobore que los mismos han llegado y a dónde están, digamos, y que se ha hecho con ese dinero, digamos. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Son 3.500.000 pesos del año 2011. En ese momento, en el 2011, ¿esta plata venía justamente para qué tipo de trabajo? Para el consorcio, venía. Sí, supuestamente lo que dice un informe de la Secretaría de Ambiente y de la provincia, y hay un informe de la Cámara de Senadores, donde dice que, bueno, que los fondos habían llegado y que se iban a hacer unas compras de una maquinaria y esas cosas, digamos. Bueno, eso es lo que yo pido que se investigue, si esos fondos han llegado y dónde están, digamos, porque evidentemente, si es que, como dicen los informes, no se ha hecho nada, digamos, ¿no? Muy bien, en este caso, ¿has tenido reunión con el Intendente Cafasati? Cuéntame sobre este tema. No, 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 no hemos tenido un acercamiento para nada, digamos, después de... Lo que pasa es que esto ha suscitado por un conflicto, digamos, por parte de alguna autoridad o gente que trabaja para el Estado, digamos, en este caso para el consorcio, que argumenta que mi persona, digamos, ha recibido fondos de cooperativa y ha hecho alguna malversación de fondos, entonces de ahí ha suscitado todo este problema, digamos, que ellos me acusan a mí prácticamente de robo, digamos, entonces yo también salí a pedir que se investigue esa llegada de esos fondos, digamos, y bueno, y que se sepa la verdad, digamos, como también le pido a esa gente que le he hecho esas denuncias públicas y en reuniones, que se acerque a la justicia y que, bueno, que se prueben qué es lo que supuestamente yo he robado, digamos, ¿no? Bueno, Silvio, también se hablaba de que la cooperativa había quedado justamente con menos integrantes, ¿esto es real? No, no, no es real al día de la fecha, nosotros tenemos 16 asociados, solamente han renunciado 8, digamos, ¿no? 8 personas han renunciado. Bueno, justamente se sabe por qué razón renuncian a esta cooperativa. Yo creo que ese es el tema, digamos, el tema ha sido que, bueno, que se ha argumentado, digamos, que yo había robado y esas cosas, digamos, ¿no? Entonces se han sentido descontentos y... ¿De desconfianza con vos? Claro, y han renunciado. ¿Vos le pudiste explicar a los socios actuales qué es lo que estaba pasando? No, yo solamente me he limitado porque nosotros casualmente tenemos que hacer la asamblea ordinaria, donde justamente se ven todos esos temas de dinero, factura, movimientos económicos y todo lo demás. Yo me he limitado solamente a esperar la asamblea ordinaria y que se cumplan los pasos legales y que, bueno, que se presenten los interesados, los socios interesados, a ver la documentación y, bueno, que se aclaren todas las dudas, digamos, ¿no? Bueno, Silvio, ahora cómo va a ser la cuestión. ¿Ustedes siguen trabajando en el vertedero? ¿A raíz de esto han dejado de ir al vertedero municipal? Sí, mira, nosotros, nuestra intención es seguir trabajando, como está viendo acá atrás, nosotros tenemos material que estamos retirados de todos los demás y que, bueno, ahora momentáneamente lo vamos a tener que tener en otro lado porque arbitrariamente, digamos, se nos prohíbe trabajar y, bueno, hace ya una semana, casi dos semanas, que no estamos podiendo ingresar porque se nos ha prohibido la entrada, digamos, y que, bueno, que nosotros estamos viendo las medidas legales para poder volver a trabajar porque, bueno, necesitamos trabajar. Somos gente ocupada y necesitamos cumplir con nuestras obligaciones. Algunos socios tienen hijos, cuentas que pagar y todos los demás, digamos. Bueno, Silvio, ¿esto también truncaría por ahí el convenio que se iba a firmar con ustedes de los tres municipios de que ustedes trabajen en la planta recicladora? Yo creo que no. Yo creo que, como lo dije por ahí públicamente también, si en algo yo me he equivocado, tendré que pedir la disculpa del caso, pero también creo que si de la otra parte se me equivoco también tiene que pedir disculpa del caso, digamos, ¿no? Y que la negociación continúe su marcha porque, bueno, vuelvo a repetir, es la posibilidad de hacerse un trabajo para 16 personas, ¿no? Muy bien, en este caso, así que, bueno, te gustaría tener una reunión con los intendentes de este consorcio para hablar nuevamente sobre este tema. Sí, yo, mira, yo particularmente pedí una mediación en el centro de mediación para el 20 de mayo, al mediodía, para que, bueno, ahí se hable y se trate todos estos temas y se aclare bien el tema de si, bueno, que yo, vuelvo a repetir, y no sé si hasta esa fecha no me han denunciado, no han pedido alguna investigación, que, bueno, que se aclare de dónde sacan ellos que yo he robado y seguramente yo les presentaré la documentación que tengo y aclararemos las dudas, digamos, ¿no?, que pueda llegar a haber. Seguro. Así que, bueno, ahora están ustedes siendo asesorados por alguien, alguien los está acompañando. Sí, nosotros tenemos un asesor legal y, bueno, estamos ahí, desde el año 2012 estamos trabajando con él. Bueno, bueno, Silvio, espero que se pueda solucionar este tema para que ustedes vuelvan nuevamente a trabajar, saben que, bueno, detrás de vos también hay mucha gente que lo necesita. Muchísimas gracias a vos y a toda la comunidad por interesarse.